El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi En el episodio de hoy, Rusia en Ucrania y el papel del Grupo Wagner. Una conversación con Rainer Matos Franco, profesor en el Colegio de México. Desde la visión rusa, ¿de qué se trata el conflicto con Ucrania? ¿Y cómo se contrasta lo que significó en su inicio y lo que significa a 18 meses del inicio de la operación especial? Bueno, el conflicto de Ucrania en realidad tiene una raiga hambre mucho más amplia. Tendríamos que irnos muchos años atrás, podríamos irnos décadas atrás y siglos, pero en realidad el conflicto inicia realmente en una primera etapa. En abril de 2014, incluso en marzo, cuando Rusia se anexa Crimea, sin disparar un solo tiro, en marzo de 2014. Digamos, en respuesta a las famosas protestas del Maidán, no da tiempo aquí de entrar en detalle, pero simplemente decir que llega una coalición de partidos más nacionalistas, partidos que nadie votó, sino que llega una coalición improvisada en contra de la coalición saliente del partido de regiones y del presidente Yanukovych. Y es un gobierno de distintos partidos, algunos más hacia la derecha que otros, sobre todo uno es Boboda, un partido tipificado en la ultraderecha nacionalista, que busca revertir algunos temas de la administración de Yanukovych, como emparejar las lenguas del país, hacer que el ruso y que otras lenguas que se hablan en Ucrania, el rumano, el húngaro, el búlgaro, etcétera, se hablen, sean oficiales en el ámbito local. Eso, esa coalición lo va a revertir. Entonces se impone una vez más un gobierno muy nacionalista, un gobierno pro-europeo, en el sentido de que representa a la gente del noroeste de Ucrania, que es gente que vive de la agricultura y que es gente que está esperando entrar a la Unión Europea para obtener un subsidio de la política agrícola común de la Unión Europea, con el potencial que tiene toda esa zona del agro-ucraniano. Y en cambio, en el sureste, una población rusófona, que habla ruso, menos nacionalista, mucho más transnacional en ese sentido, con una inercia, incluso con cierta nostalgia soviética, etcétera. Estamos hablando todavía de 2014. Y esa población, pues, busca que el país no entre en la Unión Europea porque la competencia será muy fuerte para la industria local, etcétera. Entonces intentan empujar hacia una Ucrania mucho más plural, más federal, etcétera. Hay minorías rusas, como sabemos en Ucrania, no sabemos ya en qué porcentajes, porque la demografía ha cambiado mucho con la guerra desde hace nueve años, más. Pero, en realidad, pues Crimea es la única región de Ucrania que tiene una mayoría de población rusa. Entonces, con esa situación, con 54% de rusos, Crimea ya tiene una lógica distinta y siempre la tuvo al resto de Ucrania. Entonces, Rusia no tuvo mucho problema en anexarse Crimea. Por medio de un tratado bilateral, desde el 97 Rusia podía tener ahí hasta 25 mil tropas de manera legal. Cuando me dicen que Rusia invadió Crimea, pues, no es así, sino que ya estaba allí desde antes, de alguna forma. De manera legal, hay que decirlo. Que esas tropas ya apoyaran al gobierno local de Crimea para, en marzo de 2014, pues, anexarse la península, pues, ya es otra cosa. Pero es muy distinta la lógica de Crimea y la del Donbass. En marzo de 2014, Crimea, por estas condiciones, se anexa a Rusia como dos entidades distintas. Crimea, Sebastopol, sin disparar un solo tiro. Y según la mayoría de las encuestas de opinión, hasta la fecha, independientes, incluso la mayoría de los crímeos está satisfecho con ser parte de la Federación Rusa. Otra lógica es la del Donbass, que en abril de 2014, también, como reacción a este gobierno nuevo ucraniano, que le quita la identidad a estas minorías rusas, entre otras, que le quita el carácter oficial a su lengua rusa, etcétera, pues, empieza a haber otra vez protestas desde marzo, abril de 2014, muy claramente. Y al final, lo que ocurre es que, ante esas protestas, con el antecedente de Crimea, el gobierno ucraniano decide intervenir en el Donbass militarmente, en abril del 2014, porque, bueno, una cosa es Crimea, que vive del turismo, y donde la mayoría de la población es rusa, pero otra cosa es el Donbass, que es, o era, en ese entonces, es la zona más rica del país, donde están las minas de carbón, la zona más poblada del país también, y donde se concentran minorías rusas considerables, 38% en Donetsk, 39% de la población en Lugansk, entonces, no hay una mayoría de población rusa, pero sí son una minoría importante, y además se habla ruso, la mayoría de los ucranianos del Donbass hablan ruso, que es otra cosa, en fin, eso llevó a que Ucrania declarara básicamente la guerra, los pequeñísimos brotes separatistas que empezaron en aquel momento, y que la opción separatista cobrara relevancia, porque en cuanto te niegan tu identidad, y te niegan tu lengua, y te dicen desde el centro del país que tú no puedes obtener esos beneficios, como los tenías en el gobierno anterior, y hay protestas, encima de eso, te avientan al ejército, en vez de tratar de negociar una salida política, te avientan al ejército, entonces, la respuesta de la gente en lo local va a ser desde luego, violenta, y de ahí, hasta ahora, la primera etapa de la guerra del Donbass, culmina, digamos, en 2016, con un alto al fuego, más prolongado, a veces, ambas partes lo van a violar, Rusia va a entrar del lado de los separatistas, por un cálculo político, no va a entrar directamente, sino que va a estar, digamos, tras bambalinas, prestándoles apoyo, prestándoles armas, etcétera, pero Rusia no va a entrar de lleno, porque la lógica de Crimea, es distinta a la lógica del Donbass, y la siguiente etapa, desde luego, empieza ya, en 2022, el 24 de febrero, cuando Rusia decide que Ucrania no está dispuesta a aceptar los acuerdos de Minsk, que desde 2014, Rusia propone a Ucrania devolver todo el Donbass, Crimea no, pero sí todo el Donbass, a cambio de que en el Donbass la gente tenga elecciones, autodeterminación, y que puedan hablar su lengua de manera oficial, o sea, el ruso. Ucrania firma los acuerdos, pero se niega a implementarlos, y por eso Rusia decide en algún momento, además de varios otros temas, ejercicios de la OTAN, un fortalecimiento institucional del presidente Zelensky, varios otros temas, y desde luego, como siempre, el tema de la neutralidad de la OTAN, y del apoyo que Estados Unidos y la OTAN dan a Ucrania desde 2014, para hacer la guerra del Donbass, por todos esos factores, digamos, Rusia decide intervenir el 24 de febrero de 2022, y en cuanto a las diferencias, parecía que iba a ser una guerra rápida, Rusia seguramente en el cálculo político-militar se pensó que iba a ser una guerra rápida, que iba a ser una operación relámpago, que en unos cuantos días se iban a presionar ciudades grandes como Kiev, o Kharkov, la segunda ciudad más grande, y que se podía forzar una negociación, de hecho, al quinto día de que empezó la guerra, ya había una mesa de negociación en Bielorrusia, en bastantes buenos términos, de ambos lados, que un par de semanas después quedó reventado, por, digamos, la insistencia del occidente, o de lo que se da en llamar occidente, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, que le dicen a Zelensky, nosotros te apoyamos, y te vamos a seguir dando dinero, te vamos a seguir dando armas, equipo militar, etcétera, pero no negocias con Rusia, imposible negociar con Rusia. Y en abril ya es cuando, abril de 2022 es cuando ya las negociaciones se van, se van a terminar, y ya no va a haber diálogo, entonces Rusia va a intensificar su presión sobre Ucrania, con bombardeos, sobre todo de, con objetivos militares, pocos objetivos civiles, más bien objetivos militares, desde luego va a haber un daño colateral de civiles, y va a haber incluso bombardeo de edificios civiles, pero en realidad son los, los casos menos, los más sonados, pero los, los menos, llevados a cabo deliberadamente. Y bueno, a 18 meses de la guerra, la situación es difícil, porque a partir de abril de 22 cambia la estrategia, Rusia incluso saca tropas del norte de Ucrania para ubicarlas, concentrarse en el sureste, en la parte rusófona, en la parte donde se habla ruso, donde hay minorías rusas más, más cuantiosas, y a fin de cuentas, en los últimos, en los últimos 18 meses, pues ha habido al principio algunas contraofensivas ucranianas exitosas, sobre todo en el último tercio de 2022, pero desde entonces, desde hace poco menos de un año, digamos, las últimas tres contraofensivas ucranianas, la última hace, hace unas cuantas semanas, en agosto, ya fracasaron, entonces, de hecho, está empezando a cambiar la forma de ver desde fuera esta guerra, y ya muchas voces que apoyaban incondicionalmente a Ucrania ya están empezando a cambiar un poco el discurso y decir, a lo mejor Ucrania tendría que empezar a buscar una salida negociada al conflicto. ¿Cómo es y cómo ha ido variando la situación política doméstica en Rusia en torno al conflicto? El conflicto en Ucrania ha tenido consecuencias palpables en la política rusa en todo sentido, diría yo. Es, desde luego, el tema más importante en el debate público hoy en día, todos los días está en la televisión, todos los días hay alguna declaración de militares, de políticos al respecto. Entonces, es, desde luego, el tema principal. Ya nos podemos preguntar qué tan abierta es esa conversación, quizá no lo es tanto, desde luego, pero incluso entre la sociedad no se habla mucho del tema, no por miedo, sino más bien por tampoco por indiferencia, sino también más bien creo que es un tema de incomodidad. Mejor no hablemos de eso. Y yo lo vi cuando estuve allí el año pasado, se palpaba mucho ese tema, porque además en Rusia parece que la vida sigue igual. Pareciera como si la guerra no cambiase nada, la economía sigue igual, la economía de hecho va mejor que antes de la guerra, la sociedad se ha empezado a abocar a sí misma, etcétera. Pero eso no quiere decir que no sea el tema principal. Digamos, en términos políticos la guerra también se ha aprovechado por parte del gobierno, pues para desatar ciertas ciertas para callar ciertas voces, son temas que ya venían de antes, pero bueno, para aprovechando la situación de guerra, pues a lo mejor a ciertos periodistas o medios que son incómodos para el gobierno, se les se ha redoblado digamos ese acallamiento y lo dejo en acallamiento porque tiene muchas aristas y muchas consecuencias distintas, desde encarcelamiento hasta expulsión, hasta exilio de otros, etcétera. está el tema del premio Nobel que siempre tiene ahí un cariz político evidentemente también pasa por ahí recientemente pero bueno en realidad son temas que ya venían y que la guerra quizás solo ha acelerado en cuanto a opinión pública que quizás es lo más interesante entre las encuestas independientes y recalco las independientes porque el gobierno hace las suyas que desde luego tienen un sesgo mayor pero entre las encuestas incluso independientes como las de Levada que Levada por cierto tuvo que salir de Rusia porque ya se le declaró como agente extranjero en las encuestas que sigue haciendo Levada la mayoría de la población dice apoyar el conflicto no debemos caer ahí en pensar que la mayoría de los rusos son gente cruel y en estos estereotipos y demás sino más bien hay ciertos ciertos temas que a la población le hacen cierto tienen cierta lógica en la cabeza por ejemplo el presidente Putin dice miren como el occidente nos odia miren como nos avientan todo su arsenal en Ucrania en contra de nosotros miren como nos están cercando desde hace varios años la OTAN y nosotros no le hemos hecho nada a la OTAN jamás miren como nos sancionan económicamente como nos quieren destruir pero no nos vamos a dejar porque somos una una pasión milenaria etcétera este discurso típico pero la gente cuando ve que eso ocurre cuando la gente ve que le sancionan a la empresa en la que trabaja o que pierde su trabajo porque la empresa se salió del país o que no la dejan viajar al extranjero aún teniendo visa Europa no los deja entrar aún teniendo visa la gente empieza a decir bueno vaya que si nos odian a mi no me queda más recurso que abocarme a las fuerzas productivas del país en esta especie de sustitución de importaciones que está empezando a ocurrir en Rusia y por ende el presidente tiene razón entonces mucha gente cuando se le pregunta esa es la lógica que 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 tienen en la mente es un tema de nos están atacando de muchas formas no solo la forma militar sino el occidente colectivo nos está atacando entonces el presidente pues tiene algo de razón otras personas sobre todo de mayor edad de 50 años hacia arriba y ya mayores que son las personas que más dependen del gobierno y que son las personas que más apoyan por ende al gobierno dicen bueno yo estoy viendo en la televisión controlada en buena medida por el gobierno no solamente yo estoy viendo en televisión que está pasando esto en Ucrania que Ucrania está destruyendo a sus minorías que Ucrania no le da derechos a sus minorías y muchas de esas minorías son rusas y mucha gente dice bueno yo tengo conocidos allá yo tengo amigos allá yo tengo socios allá yo tengo familia allá de alguna manera esa gente estamos en contacto y nos están contando cómo son las cosas ahí y nos dicen que en efecto el gobierno ucraniano está atentando en contra de los derechos de las minorías entonces algo había que hacer esa es una de las de las respuestas que hay en las preguntas a la pregunta de si apoya usted la guerra y por qué mucha gente responde algo había que hacer porque Ucrania ya estaba haciendo muchas cosas en la mente de estas personas que no se debían de hacer estaba violando ya ciertos acuerdos no escritos de alguna manera entonces ese es el tipo de de influencia digamos que hay de la política hacia la sociedad y viceversa también y bueno desde luego ya hablando en términos de de los militares pues tenemos desde luego una diversidad de opiniones de distintos generales ha habido ya cambios de constantes de muchos generales de mandos superiores y medios que han sido cambiados conforme el conflicto avanzado lo cual seguramente pues revela que hay cosas que no van como se esperaba entonces pues hemos tenido cambios en en el ejército y hemos tenido desde luego la la otra gran consecuencia en boca de todos que es la la rebelión abierta del del grupo Wagner no contra el presidente Putin jamás contra el presidente Putin sino más bien contra el ministerio de defensa en junio pasado que fue más una demostración de fuerza que que otra cosa para ganar contratos para renegociar para meter presión para que se les dé el dinero que se les dé el equipo militar etcétera no por otra cosa ¿Cómo se explica la posición y acción política de Putin de frente a la élite política rusa la oligarquía económica y la sociedad rusa en general que sí y que no corresponde con la visión que tenemos desde occidente de Putin y su toma de decisiones yo diría en realidad que hay que partir de la base de que Putin no es un dictador absoluto no es un régimen tiránico absolutista y se presta mucho a la demonización y eso no nos ayuda a entender nada al contrario lo hace todo mucho más borroso Rusia es un sistema autoritario hiper presidencialista porque así lo diseñó Boris Yeltsin en 1993 hace 30 años no lo diseñó Putin Putin aprovechó lo que ya había y es un sistema autoritario sin duda qué quiere decir eso si le preguntamos a la ciencia política bueno pues un pluralismo limitado no es una dictadura porque no hay una sola opción política hay muchas en las boletas electorales pues hay 20 partidos o más de hecho el pasado domingo 10 de septiembre hubo elecciones regionales y en algunos parlamentos locales ganó la oposición así como dos gubernaturas ganó la oposición concretamente el partido comunista que es el segundo partido más más votado del país desde hace 30 años también entonces es difícil decir que se trata de una dictadura en realidad sí es un sistema autoritario de pluralismo limitado donde además es un sistema federal lo cual al igual que México que Estados Unidos lo cual significa que pues las regiones tienen una preponderancia y y y en general mayor autonomía de lo que de lo que se creo de lo que quisiera el centro político por ejemplo en Ucrania la gente no puede votar por sus gobernadores en Ucrania Ucrania es un estado central centralista unitario como se dice la gente vota por sus alcaldes y sus diputados y no hay senado en Rusia hay senado y además la gente vota por sus gobernadores entonces es un federalismo que hay que entender desde luego hay un partido hegemónico que es el partido de Putin que es Rusia unida desde luego domina el parlamento la Duma la mayoría de los parlamentos locales sin embargo hay pues como algunos cotos digamos de resistencia política electoral hay campañas electorales reales donde Rusia unida busca competirle a partidos de oposición y a veces pierde son entre esos casos los menores pero bueno también sucede como se vio este pasado 10 de septiembre entonces es difícil decir al menos desde la desde la ciencia política que hay una dictadura eso no quiere decir blanquear a Putin ni nada sino tratar de entender más o menos de qué se trata además yo he dicho en algunas ocasiones también que Putin aunque el sistema constitucional es hiperpresidencialista él ha tenido que ceder también en ciertas cosas y Putin es digamos un centro de gravedad entre muy distintas élites económicas militares sociales de la sociedad civil políticas el partido Rusia unida que se fundó hace poco más de 20 años es un intento por aglutinar a todas esas élites en un solo partido para no estarse peleando y para repartirse puestos para balancear para que haya estabilidad política un poco como lo que fue el PRI aquí en México en algún momento con esa misma idea de aglutinar el conflicto en un solo en un solo partido sin embargo la institución la institucionalización que se buscaba con el partido no se ha logrado en parte porque el partido no tiene muy buena fama reputación hay que decirlo y en parte porque todo sigue dependiendo de una persona pero hay que tener mucho cuidado a la hora de decir que se trata de un presidente todopoderoso porque como yo lo entiendo como lo he analizado como lo he dicho muchas ocasiones Putin incluso podría verse como un presidente con mucha debilidad porque es un presidente que está teniendo que balancear todo el tiempo entre distintos actores entre distintas regiones que tiene que ceder en muchas cosas también y ahí está el caso de Chechenia Chechenia donde hubo dos guerras en los años 90 Chechenia es la república más autónoma de Rusia hoy en la federación rusa Chechenia tiene un presidente un personaje bastante cuestionable en muchos temas que puede hacer lo que se le pegue la gana puede hacer lo que él quiera es Ramzan Kadiro él puede hacer lo que él quiera en Chechenia siempre y cuando devuelva los votos que se esperan de él a Chechenia se le da muchísimo dinero muchísimo dinero en el reparto federal para que no se salga de la federación entonces eso no es imponer al presidente eso no es imponer al estado sino al contrario eso es tener que tolerar una élite regional para tener estabilidad y ese es el caso de Chechenia que es nada más el mazonado pero hay otros casos está el caso de Tatarstán está el caso de Yakutia muchas regiones que tienen su propia lógica que jugaron con el separatismo no tanto como Chechenia pero jugaron con el separatismo también en su momento y que hay que estar sacando la cartera y dándoles dinero y dándoles puestos y dándoles muchas cosas lo que pidan básicamente para eso y así élites económicas y así élites políticas también y así élites militares también entonces Putin se le puede ver como presidente fuerte y como presidente débil al mismo tiempo fuerte en el sentido en que él tiene la última palabra de muchas cosas que a lo mejor la iniciativa no parte de él a lo mejor la iniciativa no parte del Kremlin sino que viene de abajo hacia arriba pero él tiene la última palabra y al mismo tiempo es alguien que tiene que estar balanceando todo el tiempo la cuestión política entonces no es un presidente tan fuerte como lo parecería sin sus atribuciones constitucionales pero ya de facto no lo es tanto y el tema de cómo se ha impuesto el putinismo digamos entre la sociedad rusa no es nada sorprendente simplemente hay que comparar con los años 90 rusia era un desastre el PIB ruso cayó entre 1990 y 94 50% en 5 años 50% esa es una de las caídas del PIB más estrepitosas en la historia del hemisferio norte 50% en 5 años la rusia la rusia de los 90 era un desastre aumentó todos los indicadores socioeconómicos negativos aumentaron desde el alcoholismo hasta la criminalidad y cuando llega Putin empieza coincide no es tanto por sus políticas sino que también tiene suerte de que los precios internacionales del petróleo empiezan otra vez a subir rusia y su economía dependiente de los energéticos más en ese momento que ahora entonces le empieza a ir bien al país con Putin de 2000 a 2008 en sus primeros sus primeros dos términos el país crece en 7% anual en promedio entonces la gente ve resultados la gente sabe perfectamente que están mucho mejor con él que antes y a partir de 2012 cuando él regresa al poder quizás la la economía no ha tenido los resultados sorprendentes que tuvo en esa primera década del siglo XXI pero ha habido cierta estabilidad entonces la economía ha ido fluctuando un poco pero ha habido al menos esa estabilidad sobre todo después de la crisis de 2008 2009 que Rusia se logra superponer a eso y la gente identifica a Putin con estabilidad y lo que vende el régimen de Putin a la gente es estabilidad y todo el tiempo se está diciendo a la gente mediante distintas formas no vamos a regresar a los años 90 nosotros estamos aquí para encauzar al país hacia la grandeza eso es lo que ven del régimen y la gente realmente tiene en general una respuesta positiva hacia eso mañana si mañana hubiera elecciones en Rusia lo dice Levada lo dicen en las encuestadoras independientes y el candidato es Putin ganaría con más del 50% de los votos en primera vuelta también porque el gobierno ha hecho una buena tarea política buena para ellos pues de erigirse como la única alternativa posible y de decir es que si no es Putin pues quién va a ser el problema es al futuro porque el problema cuando ese centro de gravedad que aglutina las ansiedades de muchas élites económicas sociales políticas regionales etcétera militares cuando ese centro de gravedad deje de estar ahí va a haber un problema por el simple hecho de que ya no es él el que está allí ya no es él el que tiene los acuerdos con las élites y él no está haciendo nada por institucionalizar eso y eso sí va a ser un problema a futuro sin duda ya con la ah 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 pues ah 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 Gracias por ver el video.